usted no quiere, vaya a ser china, vaya a ser alabanza, el frío a morir solo la que van a morir es usted, la que van a morir es usted la que van a morir es usted escupido, bruto, ignorante la ignorancia es atrever dígese su personalidad vaya a bañarse ¡No seas maricón! ¡No seas maricón! ¡Cállese marica! ¡No le agarramos también! ¡Se deja de discutir con una mujer! No se olvide todo eso, pero con la vez ¡Cállese! 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 ¡Vamos a ver! ¡Se va a ir por cualquier ratito! ¡Cállese! ¡Qué estúpido! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! con ropa ignorante hasta mañana el pasión se muere vieja y mierda un jovencito mirando al jovencito viejo de mierda lugar más lugar que el culo igual, pero no como usted no vieja y mierda pájense por Dios, pues no, pues no se va y va a seguir póngase a mi hijo póngase hijo al hijo por favor y no se pone pues el coagudo maricón de mierda maricón y ahí va a seguir la viejina la vieja fue la niña por Dios, pues no se pone marijo qué viejo maravilloso 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 maravilloso